hola amigos dije en españa bienvenidos a una nueva edición de higien estrenos el programa en el que nuestro inestimable alberto quintanilla nos cuenta que viene en cartelera y que estrenos pues pueden seguir a ver a las salas de cine este fin de semana que está listo muy bien david pues nada poca cosa podemos ver ahora mismo a la hojita flojita semana floja porque además coincide el puente de agosto 15 de agosto que fiesta en todas las partes de españa y no aprovechan las distribuidoras para hacer grandes estrenos pero aún así si siguen llegando películas y no han adelantado pero bueno podemos comentar con las que van a llegar el viernes 17 vale pues empezar por la nueva mila kunis la nueva mila kunis a ti te gusta a mila me gustaba más la vieja mila kunis bueno pues mila kunis júpiter ascending esa peli tenía su pequeña gracia era un poco rara pero bueno es verdad que bueno que dentro de los estrenos la principal de las películas internacionales que llega a las salas es el espía que me plantó que es esta comedia juvenil a lo espías como dice su propio título y es una película autoconsciente de lo que vas a ver es decir es una película donde tenemos a mila kunis como bien dices pero en realidad mila kunis es la chica que es plantada por un espía que hace justin terrox que es este famoso actor de la serie electores entonces bueno la película tiene varios puntos a analizar uno es que es una comedia simpática con gags a lo austin powers recuerdas la de austin powers de michael de mike mayers entonces bueno pues si lo que ocurre que no llega a ese nivel de gas escatológico o bromista sexual simplemente pues tenemos a la coprotagonista es skate mckinnon que esta actriz muy famosa de saturday light night y es una actriz muy histriónica que tiene un personaje aquí muy marcado y es la que utiliza todas las bromas es decir una pareja de amigas que son mila kunis y la propia más que no se van a viena a eeuu o sea de eeuu a europa y empiezan a tener una trama internacional que tienen que descubrir una serie de secretos y tal todo a través de los que básicamente el novio de mila kunis es espía es lo que he visto de los trailers y ellas se ven obligadas a retomar un poco su visión no si la misión se queda a medias ya se enteró como decimos es el espía pero la verdad que lo peor de la película para mí es que ya se enteró no está aprovechado simplemente es una excusa para que esta pareja de amigas vaya en europa entonces allí tienen viven un montón de situaciones que no vamos a desvelar por supuesto pero es todo el rato un gag acción un gag acción o sea va mezclando la directora mete en momentos de acción con algún gas que como siempre suelen dejarlo a que hay más que no que es la amiga histriónica loca y mila kunis hace de digamos la novia sería que tiene que intentar descubrir la misión todo bueno pues una película sin muchas pretensiones hemos puesto un 6 con 2 6 con 3 o algo así porque es una peli que se puede ver tranquilamente para el verano sea la época es adecuada pero no es una película que vaya a ser inolvidable o sea probablemente en dos meses estás olvidado de ella seguramente y mila kunis desaprovechada entonces no mila kunis está bien mila kunis es la que más fiable queda en la peli la que más encaja con el personaje machino que es la amiga es la más histriónica más alocada que se te acaba un poco cansando y saturando porque sale demasiado y ya se interesa demasiado poco justo lo contrario entonces esos tres personajes así quedan bueno si tenéis ganas de comedia veraniega es la recomendación y por cierto el título de el espía que me plantó es una broma o un guiño a la espía que me ha chuchó de austin powers hay que dar pasamos a otra peli curiosa se estrena una peli así un poco de tapadillo una peli de autor de un director bastante curioso que es corey finley que es un debut extraño te voy a contar por qué que se llama pura sangre pura sangre en homenaje a los caballos tiene dos actrices protagonistas una es olivia cook y otra es ania taylor joy que siempre seguimos su trayectoria nos gusta bastante la entrevistamos además con la época de split pero también ha hecho el secreto de marro born también apareció en la bruja etcétera entonces las dos actrices olivia cook y ania taylor joy son las dos protagonistas de un thriller teatral porque es una película muy teatral donde son dos amigas que se reúnen después de muchos años y viven una situación un poco extraña porque tienen problemas psicológicos las dos cada una a su forma entonces es una peli donde el director como decía corey finley les mete un drama muy interior sobre problemas personales entre ellas esa interacción y intentan idear un asesinato quieren idear un asesinato lo vamos a dejar entonces empiezan a planificar y maquinar cómo deshacerse de una persona que sale en la película y intentar digamos así limpiar sus problemas y liberarse de alguna forma no entonces tiene como varios capítulos está estructurado en capítulos capítulo 1 capítulo 2 ahí hasta 4 y los dos primeros son muy teatrales muy de interior de casa o sea muy de ellas dos dialogando preparando cosas pero aún así se hace más o menos ameno porque las dos lo hacen bien o sea te lo crees sus papeles cada uno está muy bien definido qué ocurre que luego va evolucionando y bueno hasta que llega el desenlace para mí el desenlace es un poco decepcionante porque está un poco forzado pero tenemos un personaje curioso que es anton jeltsin este actor que murió en verano de 2016 de hecho esta es su última película se estrena de forma póstuma y él murió poco después de rodar esta peli y el papel de anton jeltsin es como el tercer pilar de ellas dos y está dedicado de hecho la película a su memoria o sea que yo creo que es curiosa para que el equilibrio en la balanza si es un personaje que aparece ahí de relleno digamos que parece que va a ser un secundario y tal pero tiene un poco de interés en todo este en toda esta trama no ya te digo tiene sus referencias hay un poco metafóricas de los caballos del tema psicológico y tal y bueno pues muy teatral o sea es una peli que no tiene un ritmo muy acelerado pero si te gustan las actrices y las tramas así un poco cerradas a los thriller se puede ver perfectamente pura sangre y luego si no me equivoco hay un par de estrenos más que si no has podido ver no hemos tenido ocasión de ver esta época complicada pero pero bueno pues la película de la que más se habla a nivel nacional es no lo estáis viendo en pantalla pero acaba de pasar para si teníamos por un lado el pacto esta película de belén rueda que tú has visto también los adelantos que vuelve a estar un poco enmarcada en lo que es las películas tipo el orfanato o thrillers así un poco psicológicos donde ella y la niña son las protagonistas pero te digo es una peli de sony que no hemos tenido ocasión de ver es la que más se anuncia a nivel nacional esta semana y por otro lado hay una propuesta infantil muy infantil de animación que se llama vaya bichos que por los adelantos que hemos podido ver algunos clips y tal en realidad es enfocada al público pues eso muy muy pequeño sobre un grupo de animales abejas y tal en el bosque pero para nivel muy 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 infantil o sea no tiene nada de del universo por supuesto pixar pero tampoco del universo dream wars o sea va un poco la línea muy ligera para niños entonces no es un plagio de bichos no tiene nada que ver no tiene nada que ver de hecho la trama va por otro lado por lo visto entonces bueno en cualquier caso las propuestas de las que hemos hablado el espía que me plantó y pura sangre son las dos entre comillas más serias o potentes luego está la del pacto y luego vaya bicho o sea no hay mucha novedad en la cartelera hasta que la semana que viene ya llegan nuevos estrenos como alfa y como hemos dicho una semana muy flujita sí en vez de agosto y suele ser así pero bueno tenéis todavía un montón de estrenos antiguos en cartelera eso es podéis ir al cine a aprovechar la bajada del precio del iva que no se ha notado en el precio de las entradas nos despedimos alberto bueno pues nada un buen fin de semana porque el cine yo no lo voy a hacer con estos estrenos bueno pues nada gracias a los por estar ahí hasta luego adiós y y y